Salve, oh patria, mil veces, oh patria. O sea que no me van a permitir vivir en este país, por decir la verdad. Gloria a ti, gloria a ti. O sea que no me van a permitir vivir en este país porque digo que ha aumentado el desempleo. O sea que no me van a permitir vivir en este país porque digo que se ha incrementado la inseguridad. O sea que no me van a permitir vivir en este país solo porque digo que el sistema de salud está abandonado. Y tu frente, y tu frente radiosa, más que el sol contemplamos lucir. O sea, no me van a permitir vivir en este país porque digo que están destruyendo la educación pública. Y tu frente, tu frente radiosa, más que el sol contemplamos lucir. O sea que no me van a dejar vivir en un país que he llegado a querer como propio porque ahora se les ocurre culparnos a las migrantes sin razón.